Ya llevamos más de un año esperando la actualización del jueguito Y los de Relogic llevan más de 100 spoilers de la siguiente actualización Para nuestro deleite Entonces decidí recoger los 11 más interesantes para mí Y meterte un poquito más de hype Además de recordarnos que esta siguiente actualización ya se viene Y sin condo Entonces, si quieres ver los mejores spoilers de Terraria Que han anunciado a lo largo de estos casi dos años Quédate a ver Los mejores spoilers que han anunciado De Terraria Para empezar, estos spoilers no están acomodados como si fueran una especie de top o algo así Solo agarré los mejores spoilers que considero que están chidos Y los metí en una licuadora Entonces, esperen spoilers chidos en tanto al inicio como al final del video Y si no te quieres perder ninguno de estos spoilers Pues dale like, suscríbete Comenta algo para que el algoritmo de YouTube me recomienda un poquito más Ahora sí, comencemos con los spoilers Comenzamos con lo más bueno de este parche O por lo menos con lo que más ha tenido relevancia Que es las semillas especiales Sin indagar en cada una de las que ya han hablado Estas semillas van a hacer que le dé un tercer y un cuarto aire de frescura a este jueguito Porque no solo van a hacer que quieran rejugarlo de nuevo Sino que le añaden dificultades Más de 100 combinaciones nuevas Pero por lo que nos han mostrado Van a atraer diferente jugabilidad Más de 10 Desde transformaciones Nuevas estructuras Ítems nuevos Jugabilidad En fin Un buen de cambios entre cada una Veremos si esto es con las Más de 100 semillas que nos van a dar Pero con las semillas que ya nos han dado spoiler Ya vale Totalmente la pena Número 2 Las cintas transportadoras Es un spoiler que siento que ha pasado muy desapercibido Si bien es un objeto que ya estaba en el juego Los cambios que le van a hacer Son una joya Desde transportar enemigos Ítems Cintas en vertical No solo van a hacer un parote al juego normal Sino que van a aumentar esta onda De las granjas automáticas Ya si en este juego meten alguna manera de usar comandos Como en el Minecraft Agárrense Porque va a venirse el prime del juego técnico en Terraria Y pues esta idea no está tan loca Ya que le dieron mucho enfoque a esta automatización del juego Se nota que quieren darle vida al juego post-moonlord Con este tipo de granjas Pero siento que van a tener que hacer un poco más creativos Ya que en Minecraft existe esta cultura de creatividad Y aquí normalmente nos pasamos el juego Y no volvemos a tocar este mundo Si le dan un poco de enfoque al juego tardío Como un botón de poder ponerte en creativo O algo que fomente la construcción Sin que sea un dolor de huevos la cámara Creo que va a quedar muy bien el juego final Número 3 Enriqueciendo más esto del farmeo automático Y huele que van a hacer revivir una clase medio rara en el Terraria Vuelve la clase de ingeniero Poner un montón de cañones Y que lo hagan ellos solitos Siento que esto si va a estar bien rotote Si se sabe hacer bien Poner esto de cañones y que funcionen de manera automática Este spoiler no es algo con lo que vaya el juego habitual Y precisamente por eso me encanta Ahora si combinamos esta clase de ingeniero Con torretas automáticas Cintas transportadoras Y le metemos con un poquito de fuerza Con la clase que también ya está bien muerta De invocador de torretas Pueden hacerla hasta algo útil No me sorprendería si recién saliendo de la actualización Vemos enfermitos pasándose el juego de esta manera Yo entre uno de ellos Y el número 4 de los spoilers Que están directamente relacionados con esto de la automatización Las tolvas en Terraria también Ya van a existir Esto es perfecto para filtrar objetos Granjas Y el acomodar cofres Solo nos han dicho que esta tolva Puede repartir los ítems a los cofres cercanos Y puede tener su propia manera de acomodarlos Pero teniendo esto en mente Con las granjas que ya existen en el Minecraft Solo pienso que si esta tolva También le metieron la función De extraer ítems de un cofre Para irnos acomodando en otros Saben lo útil Y cuantas cosas se podrían hacer con esto Podríamos automatizar casi cualquier cosa Pero antes de meter más hype innecesario Porque no soy adivino ni el creador del juego Pues la idea la dejo ahí Y que pase lo que tenga que pasar Número 5 Las nuevas bombas La verdad algo que no sabía que necesitaba Pero ahora si Ahora lo quiero Las bombas que acaban de anunciar el mes pasado Son Y cualquiera de las dos Tienen mucho uso Las que congelan el agua Si bien parece que no tienen un uso Más allá de caminar sobre el agua Creo que podemos darle un uso más allá de ese Como vaciar grandes porciones de agua Sin necesidad de hacer Mil baldes O también Si dormirte haciendo las misiones del pescador Para conseguir la esponja Estas bombas de por sí Van a ser una ayudotota En la exploración de la superficie Igual Lo pueden hacer para la excavación Así solo congelas el agua Que te estorba Mientras minas Y ¡Cham! Problema resuelto Ahora Si también estas tienen un uso en la lava Para poder convertirla en obsidiana O quitar la lava Esto nos lo van a mejorar muchísimo El puente que necesitamos hacer Contra la muralla Va a ser un chiste Con la facilidad Que lo vamos a construir con esto Y dejando claro lo peque Están estas bombas Y lo útil que van a ser Para la calidad de vida En nuestro juego ¡Vamos! Con las nuevas bombas Al parecer Del hard mode Si bien las bombas que tenemos En la actualidad Son como la gris Y la TNT con variantes No tienen ya mucha utilidad Pasando al hard mode Normalmente usamos Estos explosivos Para minar más rápido Y abrir zonas del mapa Y mientras hacemos esto Nos encontramos Con minerales Del hard mode Pues siempre había que irlos A romper a mano Y mucho desmadre Pues estas nuevas bombas Van a poder romper Estos minerales Y Hasta ahí Quedaría el spoiler Pero como les digo Siempre vean Un poquito más allá De lo que te muestran Si estas bombas Se pueden conseguir Apenas pasemos al hard mode Estarían rompiendo el juego Y su progresión Porque vas a poder Conseguir todos Los minerales Desde el principio Y solo a bombazos Podrías conseguir Adamantita O titanio Sin necesidad De picos previos Obvio Este es muy optimista Lo más seguro Es que se van a poder conseguir Al vencer A los tres jefes mecánicos Siendo sinceros Preferiría esto La verdad Porque No estaría tan roto Además De que también Daría la posibilidad De que esta bomba Pueda Pueda Romper clorofita Número 6 La nueva Mejor herramienta Al iniciar tu juego El axarang O seguramente La traducción Va a ser Acharang No siento que vaya a ser Una herramienta Tan OP Porque solo facilitaría Conseguir madera Así que esta herramienta Sería más enfocado A la calidad de vida Del juego Y no a fuerza Como podría ser Un arma muy fuerte O una mecánica nueva Pero aquí Hay un asuntito Que creo que no tomaron En cuenta Por lo que se ve En el gif De presentación De esta herramienta El boomerang Con el que se hace Esta hacha Es de madera Con solo un filo De lo que podría ser Hierro O plomo Ya si te pones Muy exigente Puede ser Hasta plata O tungsteno Pero Corta los árboles De manera automática Cosa Que ninguna hacha Pre hard mode En el juego Hace Si no que puedes Echarte al menos 4 o 5 árboles De un tajo Y que Te armas esta cosa En los primeros 20 minutos De tu juego Si no es que menos Y ya No tendrías que volver A hacer Un hacha De aquí Hasta que termines Con moonlord Si esta sale tal Y como lo presentaron Si Van a romper La progresión De todas las hachas En el juego Haciendo solo A la hacha De regeneración La única útil Dentro del juego Y solo porque Planta los árboles De regreso Yo creo que le pondría Esta hacha Un árbol Por cada click Que hagamos O medio Bajarle la fuerza De alcance Que tiene Porque esto Si o si Va a romper El juego Número 7 Hace no mucho Anunciaron Una nueva mascota Que iba a parecer Uno de los desarrolladores Del juego Esto muy bien Pero aquí lo que pasa Es que esta mascota Puede talar Árboles cercanos Y soltar madera Cosa que medio pedorra Si vemos el spoiler Anterior Puse este spoiler En este video Porque gracias a esto Tenemos el potencial De que saquen Nuevas mascotas Con estas utilidades Existen ya Mascotas con utilidad Como puede ser El Chester O las mascotas De luz Pero ver en un futuro Mascotas que te ayuden A recolectar ítems Que puedan darte A lo mejor Recomendaciones Mientras pescas O puedan plantar Semillas Árboles cerca de ti O cosas pasivas Como aumentarte el daño O aumentar tu suerte Si bien No es tan bueno Como otros spoilers Que hemos estado viendo En este video Es muy bueno Para el futuro De este jueguito Que gracias A estos spoilers Nos dicen que Tiene pinta Que el Terraria Puede seguir sacando Mecánicas nuevas O tontería y media Solo Para que este juego No muera Número 8 La roca arcoiris Es una nueva roca Que va a aparecer En alguna de estas semillas nuevas O bueno Al menos Solo la hemos visto En estas semillas Se ve que esta roca Se activa con el fulgor Y después de eso Empieza a rebotar Por toda la pantalla Me hiper mama Este efecto Si visualmente Es bonito Pero Ah Como va a romper Los huevos Al momento que te toque Una cara Se hace el mismo daño Que cualquier otra roca En el juego Nosotros Tenemos los días contados Boys Pero Haciendo recordar A los primeros puntos Del video Si esta mecánica de roca Y su daño Se puede combinar Con algún mecanismo automático Vamos a hacer un daño Pero Un señor daño Que jefe Que nos pongan enfrente Con esta roca Vamos a poder Despachurrarlo Gracias a su capacidad De atravesar bloques Creo que Pueden salir muchas cosas Buenas de ahí Principalmente Mecanismos Esto igual Lo dejo acá Por la promesa Que puede tenerla En la actualización Pero No aseguro nada De las mecánicas Que estoy sugiriendo También va a estar bien divertida Si te cae en la mera cholla Número 9 Hasta que la pizca Dejo de ser aburrida Padre Jeje La nueva manera De pescar en el juego Nos va a dejar ver Cuando Y que tipo de pez Estamos pescando Al menos te vas a poder Distraer un poco Con esa interacción De los peces También va a ser interesante Estar pescando Y aparezca algo raro En la pantalla Como un zapato O Una caja del bioma En el que estás Tal vez esto va a ser interesante Al momento en el que salga Pero Tarde o temprano La pesca Va a ser aburrida De nuevo Pero hey Al menos lo intentaron Igual tengo la duda De que va a suceder Con la poción de sonar Va a ser Lo mismo Solo que ahora Podría ser que el objeto Que estás pescando Resalte un poco más Y salga el nombre O no sé Cambiarlo por algo Como hace la poción De visión nocturna En el minecraft Ya veremos Que pasa cuando salga Esta actualización Jeje Pero Por el momento Vamos a disfrutar De la pesca Un rato O Mientras aún sea divertida En esta actualización Número Diez Miren Que Yo no soy furro Pero Jeje No A ver Jeje Las nuevas transformaciones En el juego Que van a ver Por parte de estas Semillas nuevas Creo que les gustó Mucho esta mecánica Jeje Porque Teníamos solamente Una transformación Que era La del lobo Nada raro Si bien era un poco Furro ser un lobo Jeje No pasaba nada Bien terminaron anunciando Otras tres transformaciones La primera Que es la del dinosaurio No parece estar tan buena Tiene La misma utilidad Que la del lobo Y esa Siendo sinceros No me causó ningún hype Pero Si vemos las otras dos La del murciélago Es otra onda Padre Jeje Porque nos va a dejar Tener una jugabilidad Nueva Que se ve que es como Traer unas alas Pero Siendo más chicos Esto me encantaría Probarlo con algún tipo De armas O herramientas Si es que se cancela La transformación O es como la del lobo Que tiene ciertas Animaciones Ya hechas Jeje No sé Creo que estas cositas Al juego Le pueden ayudar mucho No para tener Una super utilidad Pero Sí A que sea diferente De lo que ya tenemos Al igual Que la otra transformación Que es la de volvernos Un ratoncito Que aquí Se confirman Una utilidad Que va a ser Poder escalar paredes Además de ser más chico Por solo pasar en un bloque Al igual Va a ser en una semilla especial Todas estas transformaciones Entonces Vamos a tener Muchos tipos diferentes De juego De aquí Hasta dentro de 3 años Seguramente Que es Lo que se tardan Estos mugrosos Haciendo Actualizaciones Y número 11 La última Y que muchísimos Esperaban con un buen Pero un buen De hype Mejoras A los látigos En Terraria En estos 2 años Que llevamos esperando La actualización Casi Cada 2 o 3 meses Han estado anunciando Un nuevo látigo Empezamos con el de Moonlord Que va a ser Una nueva arma Post Moonlord Un látigo Del pilar Del Stardust Dragon Los látigos De las maldiciones De tu mundo Que mamma mia Nuevos látigos Free Hard Mode Carajo Nuevo látigo Del Duque Fishroom Uno También con la temática De Meteorito Y Obviamente No podría ser menos En estos días También salió Un nuevo State of the Game De Terraria En donde anunciarían Otro nuevo látigo Pero ahora De plantera Solo En látigos nuevos Llevamos entre 8 y 9 Y faltan también Los que se estén guardando Hasta que salga La próxima actualización O Los que aún No hayamos visto En diferentes spoilers Que no se descubrieron Los de clase invocador Se viene una potenciada Bien fuerte A su clase Si están apostando Tanto por esta clase La verdad Me gustaría ver Unos cuantos Ítems extra Para ellos Ya que Es lo único Que siento que Escasea en esta clase Para que ahora Si Ya sea Una clase buena Si agregan eso Ya estaría Al nivel de utilidad De lo que conocemos Ahora Como los magos Así que Todos los invocadores Recen Para que Papi Relogic Ahora si Les cumpla Su más grande sueño De lo que conocemos